Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista, esta es la siguiente entrevista a continuación de Jorge Gómez, que lo tuvimos hace un momento, igualmente en este evento organizado por el YEP, y también que el Libre Razón nos ha ayudado para organizar estas entrevistas. El día de hoy tenemos el gran honor de tener a Gabriel Gazzave aquí con nosotros, él es abogado, tiene un máster en economía y dirige la página en español de El Independiente. El Independent Institute, que es elindependent.org. Exactamente. ¿Cómo estás Gabriel? Mucho gusto, gracias. Un placer para mí también estar en Ecuador y poder compartir un rato contigo, intercambiando ideas. Perfecto. Quisiera que por favor nos des una introducción de tu persona. ¿Quién es Gabriel? ¿Cuáles son tus proyectos personales más allá de los temas académicos? Bueno, como tú dijiste, soy abogado, tengo una maestría en economía y gran parte de mi vida me la pasé abocado a defender la libertad, básicamente a través de los principios de la Escuela Austríaca de Economía, que tuve oportunidad de conocer cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, ahí en la cátedra del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que tú has entrevistado tiempo atrás. Había un profesor que fue su adjunto y a cargo de mi curso llamado Eduardo Martí, que me enseñó la economía de una manera distinta, de una manera que yo nunca había escuchado. Y ahí mi vida, a partir de ese curso, que ya era el quinto año de la carrera, cuando uno está por finalizar, cambió el rumbo de mi vida, porque me aboqué más a la economía que al derecho. Le tomé tanta pasión a la docencia y a la difusión de estos principios y de estos valores que terminé siendo también docente y investigador y tratar de indagar y de escribir sobre cuestiones que hacen a la libertad individual. Ahora bien, quisiera que por favor nos digas cuál es la filosofía, la doctrina política con la cual te identificas, cómo llegaste a estas ideas y, lo más importante, por qué decidiste quedarte con ellas. Bueno, yo soy lo que se llama hoy día un libertario. Yo trabajo para un instituto que es el Independent Institute, que queda en California, que fundó David Deró, allá por 1986, es decir, ya tiene 33 años de existencia, que es un instituto libertario. El problema, tú sabes, en los Estados Unidos, Ayn Rand ha escrito sobre eso, la palabra liberal, que para nosotros es liberal, tiene connotaciones izquierdistas. La izquierda, los demócratas, se dicen liberals. Entonces, lo que seríamos nosotros los liberales latinoamericanos en los Estados Unidos se denominan libertarios. Y yo sería un liberal clásico, un liberal libertario en los Estados Unidos. Y llegué a eso, mira, por formación familiar, yo crecí en un hogar donde se defendían los valores republicanos, los valores de la libertad económica, del libre mercado. Y pude sistematizar esas ideas en aquel curso de Eduardo Martí en la Facultad de Derecho, en la cátedra de Alberto Venegas Lynch, y con el libro de Alberto Venegas Lynch, Fundamentos de Análisis Económico, que era con el cual Eduardo nos enseñaba, que ha sido mi Biblia para enseñar temas de economía a lo largo de los años, cuando yo después me tocó estar del otro lado y ser docente yo. Pero me defino como un libertario, digamos, alguien que cree en la libertad más irrestricta de la vida del ser humano con el único límite de no vulnerar idéntico derecho de sus semejantes y viendo al gobierno, si es que debemos tener uno, como un árbitro que llame al orden aquel que abandonó su esfera de derechos y se inmiscuyó en la del prójimo. Pero esa es mi forma de encarar la vida, digamos, de que cada uno haga con su intelecto, con sus habilidades físicas, con su sapiencia, lo que quiera, para buscar su propia felicidad y sin que terceras personas se interpongan en su camino o tengan la facultad de decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Tú has mencionado el Independent Institute de California. Por favor, cuéntanos cuál es la labor que tiene este instituto y lo más importante, la página en español en la cual tú diriges. Bueno, básicamente el Independent Institute lo que hace es organizar seminarios para chicos de estudiantes de escuelas secundarias o de college o de los primeros años de la universidad allí en Estados Unidos. Tiene unos seminarios de verano donde va gente de distintas partes de Estados Unidos y gente del extranjero a empaparse en un par de semanas de lo que son las ideas de la libertad. Edita libros. Uno de sus libros más famosos es el de Bob Hicks, Crisis y Leviathan, Crisis and Leviathan, que fue un best-seller, digamos, en su momento y que habla de esto, del Leviathan en el que se ha convertido el Estado moderno. Él básicamente enfocado en los Estados Unidos, cómo el gobierno estadounidense a través de cada crisis que ha provocado el mismo gobierno o crisis que han surgido por otros factores ha crecido, pero una vez que esas crisis pasan el Estado no retrocede en la misma proporción en la que había crecido. Retrocede un poquito a veces, pero nunca al punto de inicio previo a la crisis. Entonces, cada vez la injerencia del Estado americano en la vida de las personas es mayor y más grave. Tú que eres un gran entendido de la economía austriaca y que ves esta gran ventaja que tiene el orden espontáneo frente al orden centralizado, ¿qué papel podrías ver que ha tenido esta escuela económica dentro de nuestros países hispanoamericanos? ¿Dónde podemos ver la economía austriaca de cerca? Bueno, no sé si la podemos ver en la práctica porque ninguno de nuestros países ha aplicado de manera institucional los lineamientos de la escuela austríaca. Lo que ves el orden espontáneo es cómo la gente en los distintos países trata de zafar de las garras del gobierno y de una presión tributaria asfixiante y de regulaciones absurdas y de restricciones al libre comercio de personas o de individuos a través de las fronteras y toda esa economía informal que muchos la ven peyorativamente pero que en realidad es la gente o el mercado que aflora por algún lado y la gente que resuelve darle sustento a su vida ofreciendo y comprando, vendiendo y permutando en las calles, en un sótano en donde pueda hacerlo escapando, digamos, de formalidades a veces que son absurdas y que le impedirían subsistir si respetaran a rajatabla las leyes es decir, Alberto Venegas Lynch siempre tenía una expresión que él decía, referido al caso argentino si un suizo viene a la Argentina está perdido el tipo perece o muere de inanición a las pocas horas porque el suizo vendría con la idea de respetar cada una de las leyes y regalamentaciones y si tú haces eso en un país como la Argentina no puedes abrir la parcial en tu negocio jamás porque está todo regulado, todo digitado entonces nosotros, así como le hemos perdido respeto a las monedas locales por el vapuleo que han hecho los bancos centrales generando inflación le hemos perdido respeto a las leyes por la inflación de leyes que hemos tenido entonces ya sabemos que las leyes terminan siendo letra muerta y que si nos atenemos a ellas rigurosamente perecemos prontamente vemos que han mencionado en este momento los problemas del banco central a lo que el profesor Huerta de Soto habla como que los mayores dinosaurios socialistas existentes hoy en día y vemos que la teoría austriaca también es muy crítica con esto del banco central vemos por ejemplo que en la Argentina hay una espiral de decadencia en tanto a la inflación que es una espiral de la que no logra salir desde décadas si se puede decir ¿cuál ves que es el principal problema con la banca central? ¿por qué es tan tan libre? bueno, en principio yo siempre he visto a la moneda y así lo transmito cuando le enseño estos temas como un servicio la moneda es un servicio o la aparición del dinero fue un servicio que la gente se autogeneró para zafar de los inconvenientes del trueque entonces es un medio de intercambio en vez de un individuo que tiene una vaca y quiere tres gallinas salir a bocear por el barrio tengo una vaca quiero tres gallinas cosa que le dificultaría la transacción y que tal vez el que tiene las tres gallinas en vez de una vaca quiere un burro o un camello cambiaría la vaca por algo y ese algo por las gallinas bueno, ese algo fue el dinero que espontáneamente comenzó a surgir en las sociedades y es como digo un servicio que puede ser cualquier cosa el dinero podrían ser tornillos clavos rulemanes podrían ser algunos de estos de estos candados que decoran aquí el muro digamos es algo que nos sirva para que el fruto de nuestro trabajo nos permita llegar a aquellas cosas que nosotros deseamos desgraciadamente a lo largo de la historia hubo distintos procesos se tomó para sí el monopolio de la emisión de dinero se le asignó el curso forzoso es decir tú puedes no puedes mejor dicho optar por ninguna otra moneda en esta jurisdicción para las transacciones que no sea la que emite el monopolista y además con el tiempo pasaron al papel moneda ya las moneditas de oro y de plata originarias pasaron a ser papel que se los rodeó de atributos patrióticos o de símbolos religiosos o de frases de personalidades de la historia para lograr que la gente las acepte pero todo eso es una ficción y una farsa que lo único que ha hecho es derretir el fruto del trabajo de la gente y el Banco Central lo único que sirve es el organismo ejecutor de esa farsa y de esa expoliación de la labor de la gente o de lo que percibe la gente por ofrecer bienes y servicios en el mercado entonces el Banco Central como destaca Veneas Lynch solo puede hacer tres cosas respecto de la oferta de dinero aumentarla disminuirla o dejarla igual y el mercado cuando el Banco Central la aumenta puede querer dejarla igual o puede querer disminuirla entonces cuando la quiere el mercado que hiciese más dinero el Banco Central también la disminuye o la deja igual entonces si va a acertar para eso no se necesita el Banco Central y el problema es que nunca acierta y que termina dándonos un servicio de mala calidad entonces el dinero termina siendo en manos del Banco Central como un servicio público más y ya sabemos lo que padecemos las empresas de prestaciones de servicios en manos del Estado como es ese servicio como es esa prestación vemos que el papel del Banco Central vendría a ser fijar una política económica pero en una economía dolarizada como el Ecuador por ejemplo ¿qué sentido tiene tener un Banco Central? Ninguno ya el Banco Central que lo emite es la FED la Reserva Federal estadounidense pero en ese punto yo creo que a ver respecto de lo que hemos y somos los países latinoamericanos con nuestras propias monedas que ustedes tengan el dólar para realizar sus transacciones es algo fabuloso y les digamos admirable envidiable y les ruego que lo defiendan con uñas y dientes y si el día de mañana están descontentos por el dólar pasen al euro pasen al lleno pasen al platino o a los clavos o a los tornillos pero no vuelvan nunca hacia atrás hacia el sucre porque eso sería sería desastroso es decir que puedan tener el fruto de su trabajo expresado en una moneda que no se derriten como cubitos de hielo una tarde de verano en una azotea en Guayaquil bajo el sol es fabuloso así que me parece que ustedes han dado un gran paso si se ponen a observar el dólar ven que también es un papel pintado lo único que lo han pintado artesanos con mayor moderación que han sido los de la Reserva Federal pero no deja de ser papel pero un papel que tiene otras connotaciones que las monedas locales desgraciadamente nunca han tenido ¿Cuál ves tú que sería la primera dificultad a la hora de poder dolarizar países que sufren esta crisis de la inflación que puede ser Argentina la misma Venezuela o ahora también el debate que hay en Colombia? Bueno yo creo que el caso venezolano tal vez sería el más fácil de los que tú me nombras porque la crisis es tal que la gente a ver con las medidas económicas desgraciadamente pasa lo mismo que a veces en las situaciones personales de la gente cuando uno tiene un grave problema de salud por ejemplo acudiría a sujetos para tratar de buscar una cura que no lo haría en circunstancias normales hasta conozco gente muy racional que dice si hubiera un brujo un curandero que le quita a mi padre esto que lo afecta yo voy a verlo y le pago lo que me pida entonces con la economía desgraciadamente pasa un poco eso Venezuela es un caso extremo y tal vez su población lo aceptaría rápidamente que sea el dólar como moneda Colombia tiene una economía estable no creo que sea muy fácil de que la gente lo acepte o lo asimile y la Argentina desgraciadamente como la convertibilidad que tuvimos en los 90 tiene mala prensa y no por el defecto mismo de la convertibilidad sino que fue una forma de salir de una hiperinflación enorme y de pararla en seco al cabo de unos pocos meses el problema argentino no fue la convertibilidad sino todo lo que se dejó de hacer que tendría que haberse hecho como complemento de la convertibilidad lo mismo que aquí en Ecuador si Ecuador no es una potencia económica no es por culpa del dólar es porque más allá del dólar no han hecho reformas laborales estructurales achiques del gasto público o del tamaño del estado entonces en Argentina hoy día sería muy difícil que eso pudiese llevarse a la práctica tendría que venir una hecatombe hiperinflacionaria donde la gente diga bueno sáquenos de esto y aceptarían el dólar pero si no la resistencia nacionalista anti yanqui los partidos de izquierda diciendo que estamos entregando la soberanía sería tan fuerte que sería inviable políticamente veo que tú eres muy partidario de lo que sería el free banking ¿qué opinión tienes acerca de este sistema? ¿tú crees que podemos pensar algún día tener una banca libre teniendo en cuenta el nuevo fenómeno de las criptomonedas? bueno a ver lo ideal del negocio bancario sería que fuese tratado como cualquier otro negocio en el mercado no hay un banco central de verdulerías o de venta de carne o de venta de pescado o de calzado entonces es un servicio que se ofrece en el mercado y que dependa de su reputación y que dependa de la confianza que despierte en los consumidores que serían los depositantes yo no lo veo factible en el corto plazo pero yo soy partidario de eso es decir que no existe un banco central y que los bancos dependan de la confianza que sepan ganarse y del respeto que sepan ganarse como ha ocurrido históricamente como siempre se cita el caso de Escocia que tuvo un sistema de free banking y los encajes eran altísimos porque lo que menos quería el banco era que alguien que se presentara en la ventanilla o a alguien que se presentase en la ventanilla no se le pudiese cumplir cabalmente entonces la experiencia daba que el encaje fuese alto y las criptomonedas todavía no es algo tan reciente y para el común de la gente algo tan ajeno que todavía no sabemos qué evolución puede llegar a tener sería muy bueno poder hacer transacciones anónimas yo lo que más valoro es el anonimato en esas transacciones que tal vez hoy día los bancos o los gobiernos mejor dicho están tratando de eliminar de limar justificando que se puede financiar el terrorismo actividades ilícitas ya veo que va a haber una regulación tal de las criptomonedas que van a dejar de cumplir el rol que deberían tener de darnos más libertad individual y anonimato ahora para ir cambiando un poco de tema tú en la hora del almuerzo mencionaste que los tratados de libre comercio terminan siendo los tratados de no comercio y hay muchos que no son partidarios del libre mercado y que ven con malos ojos a estos tratados porque dicen que son tratados únicamente para las delitos y que salen perdiendo es del pueblo llano ¿qué opinión tiene acerca de esto? bueno esa es una frase que no es mía sino de Álvaro Vargas Llosa que también es miembro del Independent Institute a ver si tú quieres verdadero libre comercio no necesitas hacer un tratado con un decreto con una reglamentación que diga a partir del primero de enero del año próximo el comercio es libre entra y sale la mercadería que la gente se le antoje ya tienes libre comercio si firmas un tratado es porque vas a estar estableciendo cláusulas acuerdos compromisos restricciones y un poco se da entre élites porque yo supongo que en la mesa de diálogo de esos tratados los que representan a determinados sectores industriales de los países firmantes van a tratar de decir miren nuestro caso es especial no lo abran de entrada denos un plazo de adecuación de adaptación como el automotor en este acuerdo que supuestamente firmaría el marco sur algún día con la Unión Europea hay un plazo de 10 años para que puedan ingresar automóviles así que ahí te has dado cuenta que la industria automotriz metió la mano y habrá dicho no lo abran ahora porque estamos perdidos entonces sí a ver más comercio siempre es mejor que menos comercio entonces bienvenido todos los tratados todos los TCL que se puedan firmar si mejoran la situación actual ahora no es la panacea del liberalismo o del libre comercio en su máxima en su máxima expresión es un pasito más ahora podemos analizar de cerca lo que tú me has mencionado lo del MERCOSUR y la Unión Europea y también otro fenómeno que hay en la parte del Pacífico que es la Alianza del Pacífico sí ¿tú crees que se está aproximando tal vez con esos convenios a una unificación comercial en Latinoamérica? a ver lo que más enaltece al comercio es la diferencia entre ambas partes digamos lo que más hace atractivo el acto de comercial es que las partes que están a un lado y otro del mostrador sean disímiles entonces los latinoamericanos más o menos producimos los mismos productos nos conviene como integrar la Alianza del Pacífico a los países que lo hagan comerciar con Asia con China con Australia con los países que están del otro lado y que ofrecen cosas diferentes si los dos fabricamos calefones o estufas o ventiladores nos llenamos de ventiladores con distintos idiomas pero estamos en la misma nos conviene las diferencias las asimetrías en cuanto al comercio yo no veo factible que haya una unificación del comercio como una especie de alca latinoamericano que alguna vez proponía el presidente Bush de Alaska Tierra del Fuego una área de libre comercio no sé no lo veo en lo inmediato no lo veo como factible tampoco veo que se esté negociando o que se esté hablando al respecto ya ves tú que con la inmigración venezolana ya empezaron los países a ponerles visas y a ponerles restricciones entonces tú dices si frenan a las personas con más razón van a ir a frenar a los bienes o van a continuar frenando los bienes ya por ir entrando al último bloque quisiera que por favor nos hables más o menos como que un preámbulo de qué van a tratar tus intervenciones en las charlas del IEV bueno en estas charlas que vamos a tener en este encuentro este fin de semana una va a ser el rol del empresario si es un héroe o si es un villano como yo voy a hablar de cómo la educación o la mala educación y la política y malas teorías económicas lo hacen ver al empresario como un villano no entender del mecanismo de precios no entender que el empresario no maneja los precios sino que es un administrador de un capital que tiene que sacarle el mayor provecho sirviendo de mayor de mejor medida a los consumidores es un servidor público que si no le da a la gente lo que la gente quiere desaparece y la otra va a ser un conservatorio la otra intervención un conservatorio hablando sobre la obra de Enran y cómo ha influido Enran en el mundo hoy día y eso del tema del empresario es sumamente conveniente teniendo en cuenta que desde el otro lado se piensa que en el liberalismo lo que defendemos son empresas y no entienden que lo que defendemos es la posibilidad de la empresarialidad la capacidad de poder crear empresas Exactamente y no necesariamente cuando hablamos de empresarios nos vemos la multinacional el tipo que sale todas las mañanas a comprar y vender en una esquina o en un pequeño comercio o en un pequeño taller ese es un empresario el concepto de empresario es alguien que corre un riesgo que con su capital o el que tomó prestado se arriesga tiene una idea trata de plasmarla llevarla a la práctica y después recibirá el voto o no de los consumidores y seguirán en carrera o desaparecerá Exactamente ya para ir terminando por favor quisiera que nos puedas ayudar con tres obras ya sea películas libros pero que a ti te hayan 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 influenciado en tu descubrimiento intelectual y académico y crees que las personas que nos están escuchando y nos están viendo también les puede interesar Mira yo siempre a mis alumnos les daba leer tres libros que era la ley de Federico Bastiat para tener en claro el concepto de la ley y de la ley como algo inmanente de la naturaleza humana le daba leer la virtud del egoísmo de Dane Rand y la economía en una elección de Henry Hazlitt y algo que hoy día uno cualquiera puede ver en su casa en la televisión si alguien quiere entender cómo se forman los precios en el mercado y cuál es la naturaleza de los precios hay un programa en el canal History Channel que se llama El Precio de la Historia donde unos fulanos que tienen una casa de empeños en Las Vegas compran y venden cosas bueno lo que se muestra generalmente son cosas absurdas bueno ahí se ve claramente como alguien que valora un objeto lo lleva a esa casa de empeño lo pone en el mostrador y se cruza su valor con la valoración que hace el protagonista del programa y ahí termina finalmente formándose un precio ese es el ejemplo cabal que yo le daría a mis alumnos hoy día de cómo se forman los precios vean un episodio de ese programa de El Precio de la Historia en el History Channel sí precisamente es un programa el cual te muestra el poder del orden espontáneo y esa idea de la mano invisible y la subjetividad de los valores exactamente sí sí hay fulanos que dicen encontré este revólver con el que supuestamente George Washington mataba gallina cuando era pequeño quiero 50 mil dólares lo pone en el mostrador y el otro le dice mira o duda de que sea de Washington le dice podrá ser de Washington pero no hay quien lo compre y los 50 mil dólares terminan siendo 500 dólares a veces y el otro lo vende o no decide venderlo o no se forma o no el precio digamos hay transacción sí o no pero sí es maravilloso ese programa en este aspecto tal vez en otro aspecto resulte aburrido pero para los que nos gustan estos temas resulta como un ejemplo práctico fabuloso perfecto y es la primera serie si se puede decir que tiene como recomendación en entrevista sí una buena recomendación sí claro sí yo la recomiendo enormemente sí perfecto ya para ir culminando quisiera que por favor nos des una sugerencia de quién podría estar en la siguiente entrevista sería un un referente tuyo que digas esta persona puede estar también difundiendo las medidas de la libertad en libertad bueno es un gran amigo y a quien quiero mucho que es Pablo Rosamena Marriott que hoy día es el el presidente de la cámara de comercio de Guayaquil hace 20 años en una fundación que se llama la Foundation for the Economic Education en las afueras de Nueva York coincidimos en un seminario de verano y a él le gustó como expliqué algunas ideas económicas y la convenció a Dora de Ampuero tú tienes que traer a este argentino para que nos explique estos temas como lo hace él y bueno me tienen agarrado y hace 20 años que visito este hermoso país y Pablo es un gran luchador por la libertad no solo intelectualmente sino que que se embarra cada día para que el comercio en Guayaquil en su ciudad sea más próspero y más libre de trabas y de regulaciones entonces creo que una entrevista a él sería muy provechosa para los que nos ven perfecto muchísimas gracias gracias a ti por haber tenido un referente no sé si tú quieres agregar algo no bueno los invito a visitar el Instituto Independiente que se llama así la página en Facebook el Instituto Independiente lo ubican en Facebook y elindependent.org que es nuestra página en español y tenemos también nuestro blog que se llama Voces de Libertad donde tenemos material de grandes pensadores de la libertad y se actualiza todos los días del año cada semana los 365 días del año listo todas esas redes estarán incluidas en la en la sección de abajo y bueno muchísimas gracias por haber dado esta gran entrevista muchísimas gracias a usted por verlo no olviden darle like compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas nos vemos para la próxima muchísimas